¿Qué tal fanáticos de la lucha libre que nos siguen a través de este canal? Yo soy el mono malvado y en esta ocasión el Rudo Vlog está dedicado a los mejores momentos del hijo del perro aguayo recordándolo en su primer aniversario luctuoso Les presentaré este conteo con los mejores momentos del hijo del perro aguayo de manera cronológica empezando desde el más antiguo hasta llegar al más reciente Y comenzamos en el año del 2004 donde participó en el torneo La Leyenda de Plata del Consejo Mundial de Lucha Libre un evento anual en honor a la leyenda de la lucha El Santo Después de asegurar su lugar en las semifinales aguayo interfirió en una lucha entre el negro Casas y Atlantis costándole al negro la lucha y permitiendo a Atlantis avanzar Después de derrotar a Atlantis en las semifinales el hijo del perro se enfrentó al ganador del año anterior el felino por dicho trofeo Después de salir con el triunfo de esta lucha el hijo del santo llegó al ring para entregar el trofeo y aquí es cuando sucedió uno de los momentos más recordados en la carrera del hijo del perro ya que este dijo que no quería el trofeo y lo rompió diciendo que el santo se había hecho en las películas contra las momias y los vampiros y que la verdadera leyenda de la lucha libre era su padre el señor perro aguayo Uno de sus grandes amigos y además compadre fue Héctor Garza con quien tuvo su última rivalidad importante dentro del CMLL la cual culminó en el evento homenaje a dos leyendas en el año 2008 dedicado a Don Salvador Lutero y Black Shadow con una lucha de cabellera contra cabellera de la cual el hijo del perro salió victorioso rapando así a su compadre el querubín El 18 de marzo del año 2012 en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco se llevó a cabo la decimosexta edición de Rey de Reyes de lucha libre AAA El hijo del perro aguayo derrotó en esa ocasión a Héctor Garza, Jack Evans y L.A. Park ganando así el torneo del mismo nombre para empuñar la característica espada que sirve como trofeo del evento En el mismo año 2012 Aguayo empezó una gran rivalidad de un año entero con el Cibernético la cual culminó en una lucha de apuestas por las cabelleras en el evento estelar de Triplemanía 21 el 16 de junio del 2013 en donde resultó victorioso por lo cual su rival, el llamado Main Man tuvo que afeitarse la cabeza Así llegamos al más reciente y último gran triunfo del hijo del perro aguayo en Triplemanía 22 llevada a cabo en la Arena Ciudad de México el 17 de agosto del 2014 en donde el hijo del perro participó en una lucha cuadrangular en contra de grandes rivales que tuvo a lo largo de su carrera como el Cibernético, Dr. Wagner Jr. y Místesis Aguayo logró la victoria tras evitar una mística cubriendo al llamado Príncipe de Plata y Oro llevándose así la Copa Triplemanía 22 y es así como llegamos al final de este Rudoblog dedicado a algunos de los mejores momentos dentro de la carrera del hijo del perro aguayo ya saben, si les gustó el video denle pulgar arriba suscríbanse y escríbanos sus comentarios con los que ustedes consideren algunos otros momentos importantes dentro de la carrera de este gran luchador yo soy Mono Malvado hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!